Música 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 Y el que ande es natural Y el que ande es natural Buenas días, buenos caballos Buenas días, buenos caballos Bienvenido el pábido Con esas cosas rápidas Con poniéndose vestir Mariela, con el bella La cicada del pábido El cordón del chunguera Música Música Arriba el cuchillo Arriba el cuchillo para Música 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 Música